La organización ecologista Greenpeace amplió el 4 de abril su radio de mediciones de radioactividad en torno a la dañada central japonesa de Fukushima, donde aumenta el riesgo de contaminación de la cadena alimenticia. En Minasoma, una señora nos pidió que midiésemos el nivel de radioactividad de sus cultivos. Medimos sus espinacas y vimos que los niveles de radioactividad las volvían no aptas para el consumo. Dijo que no había sido informada por las autoridades sobre los riesgos de radioactividad o de contaminación de sus cultivos. Pedimos al gobierno no solo que difunda suficiente información sobre lo que ha pasado, sino también que nos garantice una reacción responsable de cara a eventuales riesgos futuros. TEPCO ha sido irresponsable. Ha quedado claramente demostrado cuando han necesitado 11 días para hablar del accidente. El gobierno tampoco nos ha proporcionado un informe que pudiésemos entender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!